El director de padrón y licencias, Luis Enrique Hurtado Gómar, indicó que se coordinan con inspección y reglamentos para aplicar el reglamento antirruido y atender la problemática de contaminación acústica, verificando los decibeles permitidos. Destacó que a los cantabares, antros y negocios que generen estos problemas no les autorizan horas extras. En cuanto al ruido tratamos de llevar un control y precisamente a través de reglamentos que va y hace el chequeo del sonido, entonces ellos son los que van y checan, entonces todos esos restaurantes, esos negocios que tienen ruidos, lo que hacemos es ya no darles permisos, pero reglamentos va y checa primero. El maestro Hurtado Gómar indicó que en lo que va de esta administración, 12 establecimientos tienen suspendidas las horas extras. Recordó que reglamentos apercibe clausura y multa a los negocios que dan problemas. Ah, suspendidos de horas extras ahorita en cuanto a lo que son antros y bares así tipo discoteca, ahorita nos están dando las horas extras en cuanto a los que siempre presentan alguna queja, se detiene el permiso, no se les otorga. Estos son contra el ruido, Bar 75 de Pipi y Lemorelos, Corón y Juárez, la pasta terraza, Pancho Villa, el Patrón, la Casona, la Redera, todos esos que nos dan problemas de ruido, no les otorgamos horas extras. Bueno, ahorita estamos hablando de un problema de como de 12 negocios, más aparte nos reporta reglamentos y antes de nosotros inclusive de dar algún permiso para algún evento, hablamos a reglamentos para ver si no tiene un problema. Entonces si no tiene el problema, entonces nosotros otorgamos el permiso, pero si hay un problema no les otorgamos permiso. Con Ángel Álvarez Tostado en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.